En el Día de la Fuerza Aérea, el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, ratificó el compromiso del gobierno de otorgar recursos para que esta institución cumpla con su labor. Señaló además que el satélite adquirido a Francia facilitará la lucha contra las actividades ilícitas. En cada maniobra desplegaron su habilidad y preparación. Al cumplirse un año más de vida institucional de la Fuerza Aérea del Perú, no hubo mejor forma de rendir homenaje que recordando la inmolación del héroe José Abelardo Quiñones a través de la destreza de los pilotos y hombres de combate. El ministro de Defensa, quien encabezó esta ceremonia, destacó la sacrificada labor de esta institución por el país e hizo hincapié en aquellos que batallan en la zona del Braen. Ese sacrificio que todos los días los miembros de la Fuerza Aérea, con su esfuerzo, con su valentía, para defender al país frente al terrorismo, realizan, es, repito, la mejor manera de rendirle homenaje a José Abelardo Quiñones. Durante su discurso protocolar en la base aérea de Las Palmas, el comandante general de la Fuerza Aérea, Jaime Figueroa Olivares, informó que se ha incrementado el número de operaciones aéreas contra los remanentes narcoterroristas, extendiendo el área de influencia hasta las zonas de Pichis y Puerto Inca en Pucalpa. Pedro Cateriano destacó que gracias a la presencia del monitoreo satelital, nuestra institución logrará consolidar el viejo anhelo de combatir bajo este mecanismo a flagelos como el terrorismo y el narcotráfico. También a la minería ilegal, también a la pesca ilegal y a todos los actos ilícitos que son los verdaderos adversarios del Estado democrático. Pero a su vez, el satélite será un instrumento técnico de desarrollo. El ministro de Defensa recalcó que el gobierno no desistirá de su función de otorgar los recursos necesarios para que esta institución continúe logrando sus objetivos. Gracias.